Ahí están empezando a entrar los espectadores y profesoras. Perfecto. Muchas gracias María Ignacia. Primero que todo, quiero darles las bienvenidas y agradecer su participación en este seminario. Bueno, buenas tardes a todos y todas quienes nos están viendo y a quienes se unen en este momento a esta transmisión de Zoom. Mi nombre es Alejandra Udilla, soy académica y desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca y en nombre del decano doctor Rodrigo Herrera Leiva, le damos la más cordial bienvenida al seminario de este miércoles. Siendo las 12.04, comenzamos con el seminario ¿Cómo impulsar las exportaciones chilenas? Una actividad coordinada en conjunto entre CIEPLAN y la Universidad de Talca, cuyo objetivo es la investigación, análisis, debate y difusión de temas relevantes en Chile y Latinoamérica. En primera instancia saludamos a nuestras autoridades académicas presentes, a nuestros estudiantes de pregrado y posgrado. También le damos un afectuoso saludo a los académicos, investigadores, profesionales y a todos los asistentes que están conectados a este seminario. Asimismo, presentamos a nuestros panelistas de hoy, a quienes les agradecemos por estar acá y participar en nuestras actividades. En primer lugar, saludamos al comentador de este seminario, doctor Manuel Marfán, quien es investigador de CIEPLAN y director del Programa de Investigación e Innovación Social CIEPLAN-UTALCA. El señor Marfán ha sido ministro, subsecretario y coordinador de políticas macroeconómicas del Ministerio de Hacienda, vicepresidente del Banco Central y director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Asimismo, saludamos a nuestro presentador, el señor Jorge Orion, director general de ProChile, institución del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos y de contribuir al desarrollo del país mediante la internacionalización de las empresas chilenas. Finalmente, damos una cordial bienvenida al expositor de hoy, señor Felipe Larraín, quien es doctor de Economía de la Universidad de Harvard, exministro de Hacienda, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES-UC. Para comenzar, les comento que la exposición de Felipe Larraín tiene una duración aproximada de 40 minutos. Luego, el señor Marfán tomará la palabra y posteriormente terminaremos con una sesión de preguntas. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y consultas en el chat o bien en la opción preguntas y respuestas de la plataforma. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestros invitados y a todos los espectadores que participan en este momento. Sin más que añadir, se da la palabra al señor Jorge Orion. Muchas gracias, Alejandra. Un saludo para ti, muy especial, académica, como tú dijiste ya también de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Por supuesto, a Manuel Marfán, investigador de CEPLAN. Bueno, todos los títulos ya se señalaron. A Felipe Larraín, también, quien ha presidido este estudio. Y al decano Rodríguez Herrera y las autoridades de la universidad que se encuentran también presentes. Y muy especialmente a los alumnos de pregrado y posgrado, como también a los investigadores y profesores. Yo voy a hacer una introducción de cinco minutos porque Prochino hoy día ha cambiado. Ha cambiado por ley, la ley de modernización de la Cancillería, del 5 de marzo del año 2018. Y también porque sufrimos una transformación y modernización a lo que en el Estado a veces es muy complicado y todos los gobiernos han hablado hace mucho tiempo. Hoy estamos cumpliendo 47 años, Prochino. Hoy día se transformó en un servicio público con ocho cargos de alta dirección pública, partiendo por el mío. Tenemos 16 oficinas regionales, de Arica a Punta Arenas, donde se genera la oferta exportable, y 57 oficinas en el mundo. El 2018, como dije, iniciaba un proceso de modernización basado fundamentalmente en varios pilares. Uno, un comercio sostenible e inclusivo. Hemos creado estos últimos dos años, Departamento de Sostenibilidad, una política de sostenibilidad para el país en materia internacional. Hemos generado un departamento de innovación, donde hemos podido hoy día, a través de distintos programas, con Corfo y Solos, ir a las principales plataformas y ecosistemas emprendedores para Latinoamérica, Europa, y ahora estamos yendo al Medio Oriente. Tres, cuando hablamos de un comercio inclusivo, creamos un departamento de mujeres. Más de mil mujeres hoy día empresarias están exportando con nosotros. Lo mismo de pueblos originarios, convenios con Conadio. Estamos sacando pensamientos empresarios y pymes vinculados a los pueblos originarios en esta parte del mundo. Y también el comercio electrónico. B2B y B2C, menos mal que lo empezamos. Porque en pandemia, si no hubiésemos tenido estos preestablecidos, obviamente no hubiésemos repercutido en las exportaciones como lo estamos haciendo. Y dos, una gestión basada en objetivos, en KPI y resultados, capacitando obviamente sobre todo a nuestro sector, que son más de 600 profesionales, a través fundamentalmente de diplomados. 180 diplomados este último año y medio. Y tres, una transformación digital a todo dentro. Hoy día es cero papel y vamos a ser el primer servicio público en diciembre absolutamente integrado digitalmente. Lo que ayuda mucho son todas las pymes. A través de las plataformas que señalaba, las aulas virtuales y el cero papel. Fundamentalmente para agilizar los procesos de exportaciones. Y hemos incluido nuevas áreas de promoción de exportaciones. Ya no solamente lo que tú le señalabas, Alejandra, respecto de bienes y servicios, sino que también hemos incorporado el apoyo a las inversiones extranjeras, a las cadenas globales de valor, al turismo, a las energías renovables no convencionales, al hidrógeno verde. Hoy hablamos de la diplomacia del hidrógeno verde a través de 16 mercados que nosotros estamos cubriendo. Y todo esto, que hay muchos economistas, para que vean la importancia de las exportaciones. En un momento en que estamos discutiendo sobre los tratados de comercio, sobre la revisión de los tratados, sobre si nos abrimos o nos abrimos más o menos al mundo. Yo les quiero decir que hoy día las exportaciones y las importaciones tienen el 53% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 42.000 empresas vinculadas a este sector. Estamos hablando de 3 millones de empleos. Y si ustedes ven, con el trabajo que hemos hecho, porque Chile está en dos tercios de las exportaciones aproximadamente de bienes y servicios no cobre, vemos que en la cifra de septiembre hemos exportado 66.500 millones de dólares. 36 cobre, un 54,5%, y no cobre casi 30.000 millones. Nosotros hemos fijado como meta trabajar en 25.000 millones para esta reactivación económica y generar precisamente ingresos para poder potenciar las políticas públicas. Y nuestra meta, como digo, para este año es apoyar el 66% del total de esas empresas exportadoras y también 500.000 puestos de trabajo, un 11% más que el 2020. Para eso nos preparamos. Por eso quiero decirlo, y aquí termino, que es muy importante fijar políticas de Estado. Podemos tener visiones distintas, matices distintas, pero es innegable que esta apertura de Chile al mundo es fundamental para nuestra economía, para la generación de empleo, para conectarnos, para la innovación, todos los temas que he señalado. Y por eso hemos pedido precisamente un estudio, un estudio a CLAP-UCED, que venimos trabajando ya aproximadamente un año, ¿no es cierto?, en que hemos hecho varios seminarios, este es uno más, nos hemos reunido con las 42 asociaciones gremiales en materia de alimentos, en materia de industria, en materia de servicios y economía creativa. Y también nos hemos reunido obviamente con distintos ministerios de la cadena exportadora y nos estamos reuniendo con centros de estudios, con universidades y escuelas de economía. ¿Para qué? Para sacar ahora entonces un documento final con todas las observaciones, todo lo que ustedes y los que nos están siempre escuchando hagan estos comentarios, para tener un documento, una guía, como digo, que nos entregue este norte. Por eso es importante el estudio que hizo CLAP-UCED, donde hay cifras que ustedes van a ver que son innegables, sobre todo en los últimos 10 años, y que nos ayudan mucho a seguir construyendo un futuro común. Así que muchas gracias por potenciar precisamente una realidad tan importante para la economía y para la generación de empleo y para las pymes que están en nuestro foco. Muchas gracias. Le quiero ceder la palabra a Felipe Larraín, ya fue presentado, profesor titular, lo cierto, de la Escuela de Economía y la Universidad Católica, director de CLAP-UCED, ex ministro de Hacienda, quien ha encabezado este estudio junto al equipo de CLAP-UCED. Felipe. Bueno, muchas gracias, Jorge. Yo quiero agradecerle, en primer lugar, la invitación que nos ha hecho CIEPLAN y la Universidad de Talca, la FEN, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Bueno, y saludar a Alejandra, saludar al decano, a Rodrigo Herrera, saludar a los profesores, saludar a Manuel Marfan, que ha sido nuestro contacto en CIEPLAN y que va a comentar este trabajo, saludar a los estudiantes, a los académicos, a todos los que nos están escuchando. Y básicamente, si puedo, voy a compartir pantalla con ustedes. No sé si es que se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Entonces, el trabajo que nosotros hemos desarrollado en conjunto con ProChile, porque efectivamente este trabajo lo hemos hecho en CLAP-UCED con Germán González, pero hemos desarrollado bastante de este trabajo en conjunto con ProChile, ¿no es cierto? Y básicamente con sus equipos, con la gente que trabaja, y que trabajan con, como decía Jorge, con las pymes exportadoras, tratando de impulsar nuestras exportaciones en el mundo. Y nosotros partimos por un diagnóstico. Lo primero es, uno entra a un tema y quiere hacer un diagnóstico de este tema, porque es muy importante para poder mirar cuáles son las conclusiones a las cuales va a llegar, cuál es el análisis, cuáles son las propuestas. Lo primero es partir de un diagnóstico. Y el diagnóstico es que nuestras exportaciones experimentaron un crecimiento muy sólido, desde la segunda mitad de los años 80 y hasta la crisis financiera global que se inició en el año 2008. Aquí se ve clarito, ¿no es cierto?, un periodo de muy fuerte expansión de las exportaciones hasta la crisis financiera global. Y esta crisis financiera global, ¿no es cierto?, trae un retroceso a las exportaciones. Un retroceso que es bastante claro y que es evidente en los números en los cuales estamos mirando. Bueno, esto se ve tanto en nivel de volumen, porque básicamente entramos con... Esto se ve en volumen, pero también se ve en porcentaje del PIB se observa un retroceso, un retroceso que está básicamente por ahí, tiene un crecimiento muy fuerte, hay que recordar nuestras exportaciones por ahí, representaban el 10% del PIB, llegaron a representar el 40% del PIB, cerca del 40% del PIB. Hoy día estamos más cerca del 30% del PIB. Esa es una primera cosa, o sea, aquí hay un periodo de pérdida de participación en nuestro Producto Interno Bruto, y, bueno, adicionalmente, ¿no es cierto?, un estancamiento o pérdida de dinamismo en el volumen. Eso es un primer antecedente. Segundo antecedente. Esto se ve y se produce especialmente a partir de 2015, aunque no es generalizada. Aquí en 2015 tenemos 2020, pero nosotros llegamos por ahí el año 2014, 2015, hay una caída, una recuperación, otra caída, que hace que el promedio de crecimiento del año 2020 es un año bastante anómalo con la pandemia. Pero el promedio de crecimiento anual del volumen de exportaciones es del orden de 0,2% entre 2015 y 2019. Ahora, esto se ve más en el sector minero algo en el sector industrial y no se ve en el sector agropecuario, silvícola y pesquero. Este es un sector que de alguna manera evita este efecto que no es generalizado, pero sí está afectando a nuestro principal sector exportador que es la minería. Entonces, la otra pregunta que es importante es mirar si es que esto es algo que es generalizado a nivel de países. Y bueno, ustedes pueden pensar que tenemos que buscar un grupo de países que sean comparables a Chile. ¿No es cierto? Aquí tenemos el grupo, la experiencia, ¿no es cierto? En una muestra de países comparables. ¿Por qué comparables? Son países pequeños, altamente dependientes de recursos naturales, hay países desarrollados. Está aquí Australia, Canadá y Nueva Zelanda, pero también tenemos México, Perú y Colombia, que son países en vías de desarrollo. Lo que nosotros observamos es que Chile, que está en rojo en este gráfico, tiene un desarrollo que por ahí llega al año, en el volumen de exportaciones, al año 2014, 2015 y luego está bastante estable. Otros países han tenido un desarrollo más potente que el nuestro. Porque uno podría decir, este es un fenómeno mundial. Lo que observamos es que la pérdida de dinamismo ha afectado a los países con distinta intensidad. Canadá tiene un periodo de caída, pero no tiene un periodo de caída por ahí con la crisis financiera global, pero luego hay una recuperación. Nosotros, en cambio, tenemos la caída, una recuperación y luego una pérdida de dinamismo frente a otros países que compiten con nosotros, los casos de Perú, el caso de México, ¿no es cierto?, en que tenemos una situación de bastante mayor dinamismo. Colombia tiene una aceleración fuerte, este es un periodo de crecimiento, pero por ahí, por el año 2015, o sea, si uno buscar un país que tiene algo similar a lo de Chile, por ahí encontraría a Colombia, ¿no es cierto?, pero luego de un dinamismo muy fuerte en el periodo anterior. Bien, ahora nos hacemos otra pregunta, ¿qué pasa no solamente con exportaciones de bienes, sino qué está pasando con las exportaciones de servicios? Las exportaciones de servicios tomen en consideración que el año 2020 tiene una caída muy fuerte en viajes, ¿no?, por la pandemia, pero tomemos hasta el año 2019. También han perdido fuerza, son exportaciones que están en torno a los 10 mil millones de dólares y habían estado bastante más fuertes en un periodo previo, ¿no es cierto?, eso es algo que, sin duda, para nosotros es importante de destacar, en términos de que nosotros hemos perdido también dinamismo en las exportaciones de servicios. Para este grupo de países, las exportaciones de servicios tienen, la parte media vacía del vaso es que hemos perdido dinamismo, la parte media llena, es que tenemos una, digamos, tenemos una enorme oportunidad de desarrollarnos en exportaciones de servicios, ya lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué es lo que observamos en otros países? Que hay países en que la participación de los servicios en las exportaciones totales está en un 30%, ¿no es cierto? Consideren, tejen de lado el año 2020, porque el año 2020 es un año, como decimos, muy especial por la pandemia. Entonces, hay otros países donde, que se han desarrollado muy fuerte en exportaciones de servicios, a veces esas exportaciones de servicios están en, están muy relacionadas a los sectores de recursos naturales en los cuales tenemos nosotros una competitividad importante. Entonces, los países tienden a tener servicios que a veces están en eso, a veces son servicios financieros que no están directamente relacionados con los sectores de recursos naturales, pero se da el dinamismo en ambas, en ambas partes. Bien, composición del comercio global. Esto ha cambiado en forma muy importante desde el 2000, y China se posiciona como el principal ganador de este proceso. Ustedes pueden ver acá, China representaba el 5% de las exportaciones globales o del comercio global el año 2000 y hoy día está más cerca, ¿no es cierto?, del 13%. O sea, esto es un periodo sin precedentes en términos de la mayor participación que tiene China, ¿no es cierto?, en el comercio global. Y junto con eso, hay países que pierden participación, como son los casos de Estados Unidos, en general, todo el resto de los países pierde participación, Alemania, es China el que crece, Alemania, Japón y Estados Unidos pierden participación, algunos casos más fuertes, en otros casos más débil, esa pérdida de participación. para nosotros, en el caso de Chile, Chile representa menos del medio por ciento del comercio global. Nosotros estamos en torno al 0,4 del comercio global. Eso es para tener una idea de qué es lo que significa nuestro comercio con respecto al comercio global mundial. Bueno, si nosotros, nosotros nos hacemos esta pregunta, si nosotros impulsáramos las exportaciones mucho más fuerte de lo que lo hacemos hoy día, y aquí tenemos dos casos. El primero, el caso uno, ¿no es cierto?, es que las exportaciones crezcan al 4,6%, ¿no es cierto?, y el caso dos es que crezcan al 6,5%. ¿Por qué estos dos números no son antojadizos? 4,6% es la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones de Perú en el periodo 2001 al 2019. Eso hace que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, una mayor de exportaciones anuales en torno a los 3,000 millones de dólares. Pero si nos fuéramos al periodo previo a la desaceleración, previo a la crisis financiera global y especialmente al periodo 2015-2020 que es donde vimos con más fuerza esta desaceleración, podríamos crecer al 6,5%. Esto significaría en el caso más optimista que tener más exportaciones por casi 4,100 millones de dólares, más producto por casi 4,000 millones de dólares y más empleo por 75,000. O sea, 75,000 empleos anuales adicionales. Eso es lo que podría hacer si es que tuviéramos este reimpulso de las exportaciones. Esto es para tener claro que esto va a tener una serie de otras de otros efectos, ¿no es cierto? En paliables que no son solamente las exportaciones porque están todos los encadenamientos productivos. Bien. vamos a revisar qué nos dicen los modelos de demanda por exportaciones. La evidencia nos indica que en general nuestras exportaciones son sensibles en términos totales a la demanda mundial y al tipo de cambio real. Esto es lo estándar, ¿no es cierto? La demanda mundial con una elasticidad entre 0.5 y 0.77 ¿Qué significa esto? Que por un 1% de crecimiento de la demanda mundial la demanda por nuestras exportaciones crece entre 0.5 y 0.77 Y respecto del tipo de cambio real un aumento de 1% en el tipo de cambio real genera una expansión de las exportaciones en torno a 0.4 Ahora, eso es más fuerte en algunos sectores que en otros. En los sectores industriales, agropecuarios, silvícolas y pesqueros es más fuerte el efecto de demanda mundial que en minería. El tipo de cambio real parece ser más importante en los sectores industriales y mineros que en los sectores agropecuarios, silvícolas y pesqueros. ¿Qué factores hay detrás de la pérdida de dinamismo de nuestras exportaciones? Bueno, hay sin duda estos son factores de pérdida de dinamismo o de riesgo de riesgo para nuestras exportaciones. Lo primero es la desaceleración del comercio mundial tras la crisis financiera global. Este es un índice del volumen de comercio y vemos claramente crisis financiera global caída y pasamos a otra tasa de crecimiento aún sin considerar la fuerte caída del año 2020 que ha sido seguida por una recuperación muy fuerte de las exportaciones en 2021. Bueno, segundo elemento es en la inversión extranjera directa se observa una tendencia a la baja que se profundiza en 2016. O sea, teníamos inversión extranjera directa que llegó a estar en 32 mil millones de dólares, luego caímos a niveles en torno a los 20 mil, 22 mil, tuvimos una caída. ¿Por qué es importante esto? Porque hay sectores de la inversión extranjera directa que vienen de forma significativa a invertir en industrias que luego son fuentes de exportaciones. Bueno, nuestro sector principal de exportaciones, la participación del sector minero en el PIB ha caído y la del sector industrial está estable en torno a 11% desde 2008. La que también está estable es el agropecuario silvícola y pesquero que parte desde bases más bajas pero hemos visto un crecimiento en las exportaciones donde está la desaceleración como vimos es en el sector minero y en la industria manufacturera. Después la participación de China en las exportaciones agropecuarias y silvícolas pasa del 3% al 31%. Esto más que un factor detrás de pérdida de dinamismo es un factor de riesgo porque estamos concentrándonos muy fuertemente en el mercado chino. Se multiplica en 20 años por 10 no el volumen de exportaciones sino la participación de las exportaciones uff a ver un minuto ahí sí ahí sí se ve bien ya entonces participación de China en las exportaciones agropecuarias y silvícolas del 3% al 31% gran concentración en este mercado luego las dificultades que las propias empresas dicen que tienen que dicen las empresas dicen que les cuesta encontrar clientes o canales de distribución especialmente válido para las micros y las pymes que hay altas exigencias del país o zona de destino estas son las dos principales obstáculos que enfrentan y que dicen en base a la encuesta longitudinal de empresas la L5 ¿cierto? la más reciente de estas encuestas donde las propias empresas dicen donde están enfrentando sus problemas luego la Comisión Nacional de Productividad concluyó que Chile no cuenta con un sistema de calidad para regulación y tramitación de grandes proyectos de inversión esto es algo que de alguna manera nos pesa porque cuesta aprobar toda la tramitología todo ese trabajo previo que hay que hacer para aprobar los proyectos de inversión antes de que comiencen a operar es un trabajo importante significativo y de acuerdo a la propia Comisión Nacional de Productividad no cuenta con este sistema de calidad para regulación o sea este es un área para trabajar nosotros terminamos con siete pilares y siete propuestas para para impulsar las exportaciones chilenas vamos primero a los pilares el primer pilar es hacer que la estrategia ya lo mencionaba Jorge que la estrategia exportadora sea una política de Estado la estrategia exportadora debe permitir que los actores los que están participando en el proceso exportador y los que pueden participar cuenten con la estabilidad necesaria y que no los afecte los procesos políticos por eso es muy importante entender que hasta ahora ha sido así entender la estrategia exportadora como política de Estado no dependiente del gobierno de turno sino algo que es ampliamente acordado es ampliamente compartido a través del aspecto político en segundo lugar asegurar la estabilidad institucional para la inversión y aquí nosotros ponemos el énfasis en mejorar incentivos y generar condiciones de certeza para la inversión tanto para la inversión local no solo para la inversión extranjera para la local y extranjera en sectores productivos y productores de bienes y servicios exportables eso es importante sobre todo en momentos en que se pueden enfrentar cambios institucionales significativos como los que está viviendo nuestro país en el proceso constituyente tercero avanzar en el proceso de apertura comercial nosotros creemos que más que detener el proceso de apertura comercial lo que hay que hacer es avanzar en diversificar mercados materializar nuevos acuerdos perfeccionar y profundizar los acuerdos existentes y enfocarse en aquellos sectores que tenemos ventajas comparativas este es el punto cuarto perdón tercero el cuarto no podría aunque es un elemento que trasciende a la acción de un actor en particular procurar la competitividad del tipo de cambio real y eso fuerza entre otras cosas a contener la dinámica del gasto público y por eso es que es importante el cumplimiento de la regla fiscal y la estrategia de consolidación fiscal pospandemia para poder mantener la competitividad de nuestras exportaciones punto quinto es facilitar el proceso de exportación fortalecer capacidad y facilitar las exportaciones de servicio mejorar los procesos logísticos no es solo tipo de cambio tipo de cambio importante pero también por ejemplo profundizar y fortalecer el sistema integrado de comercio exterior lo que también se conoce como la ventanilla única y atender problemas de acceso a financiamiento en el caso de CISEC ya lo vamos a ver es muy importante seguir extendiendo se ha hecho un trabajo muy significativo en términos de expandir esta ventanilla única pero necesitamos seguir avanzando no solamente en exportaciones sino también en importaciones bueno algunas medidas específicas ¿no es cierto? en el ámbito de facilitación de proceso es facilitar los trámites de obtención de root para extranjeros escalar el programa de talento digital que hoy aspira a formar 15.000 personas en habilidades digitales pero con 2 millones de empleos con riesgo de ser automatizado nosotros sugerimos ampliar este programa a nivel de 100.000 personas este programa de talento digital y tercero profundizar la utilización de la ventanilla única lo que decíamos el sistema integrado de comercio exterior en tanto en exportaciones pero también en importaciones e incorporar las exportaciones de servicios a esta ventanilla única de exportación sexto continuar con la transformación de nuestra matriz energética porque esto va a ser un punto y un pilar de nuestra estrategia exportadora la orientación hacia las energías limpias y servicios relacionados hoy día veíamos que la Unión Europea quiere establecer un impuesto a las importaciones basado en la huella de carbono de las exportaciones bueno una manera de evitar y ser más competitivo es tener energías limpias detrás de nuestro proceso exportador y por último algo que es muy importante es fortalecer este último pilar de la estrategia exportadora fortalecer la imagen país de manera de tener una imagen que nos permita generar acciones en el plano internacional para generar valor atraer informar diferenciar e identificar a los productos chilenos bueno propuestas la primera es fortalecer la estructura institucional de ProChile nosotros revisamos algo de la experiencia internacional trabajamos con ProChile y creemos que hay espacios para fortalecer institucionalmente a ProChile así como también para hacer más simple y directa la entrega de recursos segundo continuar con la transformación una parte es la parte institucional la otra es la transformación digital la estrategia de transformación digital permite aumentar el apoyo de exportadores especialmente pymes con nuevos servicios digitales qué aspectos incluye por ejemplo inteligencia de mercado catálogo digitales e-commerce formación digital entre otros aspectos algunas medidas específicas para facilitar las exportaciones de servicios incluyen la extensión del plazo de vigencia del programa de apoyo a la exportación de servicios globales hay un programa no es cierto de este tipo pero este programa tiene fecha de caducidad nosotros planteamos extender ese plazo de vigencia es un programa que funciona en el ministerio de hacienda aumentar los servicios en nuestra oferta exportadora nosotros proponemos por ejemplo analizar la factibilidad de subir de dos mil a diez mil dólares el monto de exportación permitido sin que sea necesario requerir de agente de aduana en el caso de exportaciones de servicios proponemos extender el uso obligatorio de factura electrónica que ya es implementado en ciertos de servicios que se extienda al conjunto de los servicios de exportación y evaluar esto por parte del servicio de impuestos internos bueno promover servicios asociados a los grandes sectores exportadores ya decíamos que hay servicios que están asociados por ejemplo en la minería en la pesca en la industria en la acuicultura en el rubro forestal en los agroalimentos y aumentar la promoción internacional de los sectores vinculados a industrias creativas que también son servicios de alto contenido alta participación de empleo muy innovadores y eso también puede potenciar nuestra oferta de servicios cuarta esto es lo que hablábamos hace un momento atrás extender la vigencia del programa de apoyo de exportación de servicios globales de hacienda que caduca en febrero de 2022 nosotros planteamos que que esto se pueda extender más allá del 2022 y finalmente tener en cuenta el estrecho vínculo entre exportaciones e inversiones y de esta forma los esfuerzos realizados para traer inversión extranjera directa a Chile son fundamentales para que podamos prestar servicios de manera transfronteriza hacia la región eso es algo que también donde también creemos que tenemos una oportunidad bueno aprovechar las ventajas de Chile como potencia agroalimentaria global y esto porque dada la creciente demanda mundial se sugerimos aprovechar la alimentación saludable y aumentar la promoción de los productos nacionales nosotros hemos visto estimaciones que hacia 2050 habrá un 50% de mayor demanda anual de alimentos gatillada por el incremento de la población esto nos da una oportunidad a nosotros como país diseñar e implementar un plan de posicionamiento e imagen internacional para la industria sobre los ejes de oferta país saludable inocua sostenible e innovadora promover servicios asociados a los grandes sectores productores nacionales esto lo habíamos comentado pero minería industria pesca agricultura forestal agroalimentos medidas específicas reforzar programas de diversificación de mercados y productos productos maduros diferenciar entre productos maduros y mercados en crecimiento por ejemplo China o ASEAN que es muy interesante como mercado nuevos productos de innovación alimentaria nuevos nichos de mercado abrir nuevos canales de comercialización con foco en los marketplaces internacionales JDcom que es el el Amazon chino Amazon en general ¿no es cierto? Profundizar mejorar las condiciones de acceso a las ofertas portables nacionales mercados tales como China India Rusia Indonesia Corea por ejemplo con India tenemos un tratado muy limitado y hay un esfuerzo que hasta el momento no ha tenido frutos de poder generar que no ha tenido la dic lettuce o para que en la 2030 haya acta sobre la brunas y hacia el la es un en P la la Hola, sí tuvimos un pequeño problema técnico, creo que hubo un problema con internet, por favor esperemos unos minutitos mientras podemos volver a conectar a Felipe, ya disculpen las molestias, esto de internet todavía no está tan estable, así que denos unos minutos para continuar con el seminario. Sí, tienes que volver a conectarte Felipe, nos pasó a todos, fue una caída de internet, nos pasó a todos que nos desconectamos, tienes que volver a conectarte. Ya, ok, tengo que volver a conectarte, ah se cayeron todos. O sea, yo no nos salimos de... Por favor rogamos a esperar unos minutitos, estamos trabajando la conexión. Felipe está nuevamente intentando conectarse. Ahí le estamos recuperando. Manuel, ya está conectado Felipe, Felipe me escucha, está con mute. Felipe. Tienes que conectar tu micrófono Felipe. Está, sí, y la cámara también. Ahí, ya, perfecto. Sí, sí, volvemos. Tuvimos un pequeño... Tuvimos un pequeño problema, pero ya estamos de vuelta. Oye, yo estaba terminando justamente, estaba en la última lámina. No sé si se alcanza a ver bien. Sí, se ve perfecto. Ya. Bueno, las últimas propuestas, ya habíamos hablado la quinta, ¿no es cierto?, que es focalizar las exportaciones en mercados priorizados con mayor potencial de crecimiento. Luego, preparar a los exportadores para conocer y comprender las regulaciones y barreras no arancelarias en el país de destino. Es algo que sale mucho en las encuestas que se le hacen a los propios exportadores en que, bueno, básicamente se está planteando que ellos se enfrentan dificultades. Y aquí hay un rol muy significativo, muy importante para ProChile. Y también para el resto del sistema exportador nacional. Y luego, impulsar, y por último, impulsar la política de leads para atraer inversión extranjera. A través de nuestras oficinas comerciales en el exterior y junto con Invest, ¿no es cierto?, Invest Chile, identificar, contactar y atraer empresas extranjeras con potencial de inversión en nuestro país. Y sobre todo esas empresas que pueden ser líderes, que pueden atraer otras empresas en Chile. En síntesis, uno puede ver la parte vacía del vaso o la parte llena del vaso. Lo cierto es que hemos tenido una desaceleración, una pérdida de dinamismo importante de nuestras exportaciones. Siendo un sector tan importante, tan significativo para la economía de nuestro país, creemos que aquí hay una oportunidad fuerte de poder retomar este dinamismo y estar disponible para poder acelerar nuestro desarrollo en base a estas propuestas y a estas medidas. Por eso es que nosotros hemos hecho este trabajo y hemos propuesto, ¿no es cierto?, hemos planteado siete pilares y siete propuestas para poder retomar el dinamismo de nuestras exportaciones, que estamos seguros puede generar un bienestar muy importante para nuestro país. Eso es lo que quería plantearles de este trabajo que hemos realizado en CLAPES, con Germán González y con la colaboración de ProChina. ¿Manuel? ¿O Alejandra? No sé. Muchas gracias Felipe. Te pido si puedes dejar de compartir pantalla. Perfecto. Ahí sí, perfecto. Muchas gracias Felipe. Ha sido una excelente presentación, la verdad, y muy interesante, clara y contingente. Gracias a ti. Para continuar con este seminario, ceda la palabra al doctor Manuel Marfán. Gracias Alejandra. Primero Felipe, creo que fue una muy buena presentación, una buena síntesis del trabajo. Quizás, Alejandra, podríamos en alguna parte de la pantalla poner donde se puede obtener la versión escrita de manera que se aproveche de la mejor manera posible. Y como yo dispongo solo de 10 minutos para hablar y soy bueno para hablar, entonces para autolimitarme, preferí no poner todos los gráficos y cosas que suelo hacer. Me van a tener que creer nomás. Y la base de mi comentario tiene que ver con que es una cosa complementaria a lo que ha hecho Felipe. No es alternativa a lo que ha dicho Felipe, sino que la complementa. Poner algunas cosas que tienen que ver con los procesos. Y me refiero por procesos a todo lo que es el entorno que debería ocurrir para poder lograr una estrategia exportadora exitosa. La primera idea es que todos los países, todas las economías que han logrado alcanzar el desarrollo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, sin excepción, son todas economías donde el componente de la competitividad internacional ha sido fundamental para poderlo lograr. Forma parte intrínseca del camino para lograr ser desarrollada. Desde Italia y Japón, para poner las primeras que lo lograron post Segunda Guerra Mundial, pasando posteriormente por economías como Irlanda, España, y la última de todas ellas, Corea del Sur. En todos esos casos, las exportaciones y la estrategia exportadora, una estrategia exportadora exitosa, fue un ingrediente fundamental del camino al desarrollo económico. Y por lo tanto, hay un elemento que está fuera del contexto de las exportaciones, que va más allá, que es importante de considerar. Lo segundo, es que todos los países, incluyendo los primeros países que alcanzaron el nivel de desarrollo, tuvieron una primera etapa como la que tuvo Chile hasta hace poco tiempo atrás, donde la fuerza principal del crecimiento, del desarrollo y del avance, es la invasión de la modernidad a todas las esferas de la economía. La modernización de la agricultura, la conexión de las carreteras a lo largo y ancho del país, la conexión de la internet, de las comunicaciones, el acceso al agua, etc. Al agua potable, me refiero. Todo ese proceso de modernización es un proceso que nunca se termina de completar, es cierto, pero el paso de donde estábamos al paso donde hoy día estamos, fue un camino tremendamente rápido y que se asocia también a procesos de crecimiento muy acelerado, del construir más malls, el construir más, el acceso a la modernización en todas partes del país, obviamente, que logra hacer. Pero eso tiene un límite, y ese límite termina cuando la fuerza de trabajo empieza a hacerse escasa, cuando ya no existen esos contingentes en la agricultura, ni en el sector informal urbano, que se puedan contratar fácilmente para los procesos de crecimiento, y ahí el foco es la productividad. Y todos los países que hoy día son desarrollados, cuando alcanzaron esa etapa, pasaron a la siguiente etapa, que es una etapa que es la construcción de cadenas de valor. Eso es lo que se llama la segunda guerra, la segunda revolución industrial, que tiene el típico prototipo de una armaduría llena de, por una parte, de proveedores, para la armaduría, fue toda una red de distribución para entregarlo, y eso hoy día se llama cadena de valor. Pero esa es una cadena de valor que ha evolucionado. La tercera revolución industrial, que incluye la tecnología, la información y las comunicaciones, la sociedad, el conocimiento y todo eso, fue incorporarle más eslabones a esta cadena de valor, particularmente de servicios, que tiene el foco principalmente en ponerle inteligencia. Y ahí el rol de las universidades pasó a ser, en todos esos países, fundamental, también en el proceso de crecimiento y de estímulo de las exportaciones. En países como Suecia, por ejemplo, el tema de cómo las universidades se involucran en los procesos productivos y con su entorno, es un tema que está en el escritorio del primer ministro, no en el escritorio del ministro de Educación. Así la importancia que tiene, cosa que en Chile no hemos hecho, ninguno de esos dos pasos, ni menos aún el que estamos viviendo hoy día, con todos los temas de incorporar la internet y la robótica a los procesos productivos, que es añadirle aún más, más, más componentes a estas cadenas de valor. De acuerdo a un estudio de la OV de Chile, es el país que tiene el mayor grado por lejos, pero que por muy lejos el mayor grado de integración vertical en sus procesos productivos. Es decir, donde no hay una cultura de generar cadenas de valor al interior del país. La única que funciona relativamente moderna en Chile es la cadena exportadora de la agricultura, especialmente de las frutas y todo eso. Y pongo un ejemplo muy simple de qué es lo que esto significa. En una cadena de valor, todos dependen de todos. Si una parte falla en la cadena de valor, la cadena de valor entera fracasa. Por lo tanto, está en el interés de cada una de las partes que el resto también funcione y que yo funcione, los demás se encargan de empujarme para que así sea. A comienzo del año 2019, un paro de trabajadores eventuales en el puerto de Valparaíso, no sé si ustedes lo recordarán, fue hace no tanto tiempo, pero parece mucho porque ha pasado demasiado en Chile. Y el puerto de Valparaíso partió negociando con ellos, mirando solamente los intereses comerciales del puerto. Y la cadena de la fruta presionó diciendo que, pues, momento, momento, aquí somos una cadena de valor completa, tiene que mirar los intereses de la cadena de valor completa. que fue lo que finalmente ocurrió. Esa lógica que tiene, que en el fondo es una lógica de la cooperación dentro de las cadenas de valor, es un proceso en las exportaciones, en la modernización de las exportaciones fundamental, desde hace casi 100 años, en los países que en aquel entonces eran desarrollados, y obviamente en los que se van incorporando tienen que desarrollar aquello. Y hoy día, con todo este tema de la internet y la robótica, el mundo está cambiando aceleradamente. De las 10 empresas más grandes del mundo, medida por su valor cursátil, de estas 10, resulta que solamente hay 8 que son plataformas digitales. Solamente 2 no lo son. Y de esas 8 plataformas digitales, 2 son chinas y el resto son de Estados Unidos. Ya no hay empresas europeas entre las 10 más grandes, no hay empresas japonesas entre las 10 más grandes. Y esto genera preocupación en los países desarrollados. En Alemania, la Angela Merkel fue muy explícita desde el comienzo. Decir, mira, nosotros no tenemos estas plataformas digitales mundiales. Y nos va a pasar por encima Google. Y la única manera que tenemos de poder mantenernos en una primera línea es ser competitivos. Así lo dijo. Ser competitivos. Para Alemania eso significa que hoy día es el país que tiene el superávit de cuenta corriente más alto del mundo, por lejos. Mucho más que China, que bajó ya al cuarto lugar. El segundo es de Japón. Son países que desde la crisis del año 2008 al 2010 han basado su estrategia en ser competitivos. Y el tema de ser competitivo es un tema muy relativo, porque si ellos tienen esos superávit de cuenta corriente necesariamente, al otro lado, el resto tienen los déficits, porque todavía no tenemos negocios con el resto del mundo. El ajuste en la cuenta corriente de los países desarrollados desde el año 2007-2008 hasta inmediatamente antes del coronavirus es de un millón de millones de dólares, un trillón en inglés. Y el grueso de ese ajuste ha ido a parar a las economías en desarrollo. Yo estaba convencido en ese momento que la próxima gran crisis que va a tener el mundo es una crisis de cuenta corriente, de balance de pago de los países en desarrollo, porque el deterioro ha sido enorme. En América Latina también. En Chile no tanto. Pero en Chile no tanto, porque el crecimiento cayó. Las exportaciones se desaceleraron, tuvimos una década que crecieron sistemáticamente, como señaló Felipe, por debajo del Producto Interno Bruto. Y esto no nos ha generado un problema de balance a pago, porque el crecimiento también ha sido muy bajo. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que esta estrategia de generar, de lograr dar los saltos al desarrollo, tiene ingredientes de cómo se requieren resolver en estos procesos, porque la formación de cadenas de valor no es espontánea en los mercados. La falla, la gran falla que tiene es las fallas de coordinación. Y las fallas de coordinación solamente pueden ser resueltas, o la manera que se ha inventado para resolverlas es a través de la acción pública. No para que el sector, el Estado, se entrometa en procesos productivos, sino que en organizar al sector privado de una manera que pueda entrar a cooperar entre ellos, lo cual significa renunciar a parte de la independencia, porque yo dependo de la cadena de valor, pero los demás también dependen de mí. No es cierto de manera de ser exitosas, son formas mucho más complejas de producción que en Chile. Nosotros no hemos avanzado prácticamente nada. Y la cantidad de ejemplos que tengo en todos los países, desde Corea, Italia, Japón, etcétera, lo tengo todos, digamos. No tengo el tiempo para desarrollarlos acá, pero en todos ellos la participación del Estado, a propósito de generar estrategias, que es el foco del documento, forman parte integral de los procesos de modernización, y donde las exportaciones, o la capacidad de exportar la competitividad del país, es la principal beneficiaria de este tipo de esfuerzos del Estado. Entonces, Felipe, y con esta reflexión termino, yo creo que el trabajo ganaría mucho, si uno, además de todo lo que se dice, que está muy bien, yo estoy de acuerdo en todo, uno pusiera un foco en los grandes temas que tienen que ver con el salto a la modernidad, el salto al desarrollo, donde las exportaciones juegan un rol fundamental, lo han jugado, en todas las economías que hoy día son desarrolladas, especialmente las de desarrollo tardío, que sería el caso nuestro, y cómo hay políticas públicas que no necesariamente significan intervención, o pick the winners, o cosas de ese tipo, que en el caso de Chile han brillado por su ausencia. Al principio porque no eran necesarias, porque estábamos en un proceso distinto, pero desde que esa etapa se agotó, no hemos iniciado todavía, y llevamos 15 años perdidos, no hemos iniciado todavía la etapa siguiente. Ese sería, disculpen, lo atolondrado del comentario, pero para mi juicio es un tema que es muy de fondo, y muy profundo, que es una oportunidad en este trabajo de poner al menos algo de esto para darle más envergadura. Gracias. Muchas gracias, profesor Manuel, por su intervención, ha sido aclaratoria, interesante, y, bueno, a continuación, quiero comenzar con la ronda de preguntas y tomo la palabra que me había seguido el profesor Manuel en cuanto a la pregunta que también llegó al chat. ¿El estudio se ha publicado? ¿Dónde puede hallarse esta pregunta? ¿La dirigimos al profesor Felipe? A ver, lo que pasa es lo siguiente, nosotros tenemos una presentación, que es la presentación que hemos hecho, tenemos un documento, pero lo que queremos circular dentro de muy poco es una versión final del estudio que estamos en revisión y que va a incorporar los comentarios, por ejemplo, de lo que hemos logrado, de lo que hemos tenido hoy día y la interesante presentación de Manuel, digamos, el comentario de Manuel. Entonces, dentro de muy poco vamos a tener una versión que poder circular por el momento, podemos circular la presentación, perfecto, le pedimos si nos puede hacer llegar la presentación para ver si la circular tomaría la palabra. Por supuesto. Bueno, sigamos con las preguntas. ¿Cómo ven las exportaciones a futuro ahora que la pandemia ha remitido un poco con la vacunación? No sé si el profesor Manuel o Felipe se aventuran a responder esto. Estamos viviendo, perdona, Felipe, estamos viviendo un periodo que es transitorio, mientras dure la pandemia, en la cual, producto de esta, el transporte internacional se ha encarecido notablemente el costo de transportar bienes de China y entre China y Estados Unidos, por ejemplo, se ha multiplicado por cuatro, ¿ya? Porque en los puertos las medidas sanitarias, etcétera, encarecen todo eso y lo demoran. Se han dislocado, yo no fui el que inventó esa palabra, pero se han dislocado muchas cadenas de valor que han encarecido los costos, pero en la medida que se vaya avanzando debiera, debiera, ¿cómo se llama?, irse resolviendo eso. Por otro lado, ha avanzado mucho todo lo que es el componente de la modernización, de ponerle la internet a los procesos de producción, precisamente por la pandemia hubo una aceleración en aquello. Y por último, este paquete gigantesco que tiene fiscal en Estados Unidos va a provocar un veranito de San Juan transitorio en el sentido de que parte importante de los efectos expansivos de ese paquete va a ir hacia un deterioro de la cuenta corriente de Estados Unidos, un deterioro relevante para efectos de la economía mundial que va a permitir respirar algo a muchas economías, pero también es transitorio. Las proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional en el último World Economic Council, el de octubre de este año 2021, que tiene proyecciones de mediano plazo también, muestran de que las tendencias que existían en acuerdo a aquella proyección que existían antes de la pandemia se retoman una vez que culmine la pandemia y eso significa países desarrollados que van a seguir tratando de ser cada vez más competitivos y retrocesos de cada vez menos competitivos en promedio el mundo de los países en desarrollo. Yo solamente para complementar lo que plantea Manuel, creo que el tema de corto plazo son los problemas logísticos que estamos enfrentando en materia de nuestras en términos de exportaciones y la parte de la oferta porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que con las inyecciones enormes de liquidez a nivel mundial se ha expandido muchísimo la demanda entonces por ahí hemos tenido un impulso al comercio que es bastante fuerte sobre todo considerando la recuperación de un año donde el comercio fue muy castigado que fue el año 2020 con una recuperación hacia finales de año entonces ¿y qué es lo que ha pasado? Bueno, ha pasado que tenemos el aumento de costo de transporte que mencionaba Manuel está el problema de los chips que ha afectado fuertemente algunas industrias la industria automotriz que es un bien que se comercia mucho internacional los computadores los celulares todos se fabrican con estos chips que hoy día están en gran escasez ahí tenemos tenemos un tema de alguna manera estos estos elementos que vienen del lado de la demanda se enfrentan con problemas que vienen del lado de la oferta y estos problemas del lado de la oferta están generando aumentos de precio o sea ahora la buena noticia que complementaría lo de Manuel o la relativamente buena noticia es que a pesar de la escalada en costo de transporte los últimos datos son de caída en los costos de transporte o sea nosotros estamos esperando que haya una cierta moderación de este tan fuerte incremento que tuvieron los costos de transporte por ir por comentarlo un container desde China hacia la costa oeste de Estados Unidos aumentó en 6-7 veces su costo no estamos hablando de un 100% o de 50% de aumento sino 6-7 veces entonces que se moderen que se moderen estas tendencias va a ser un impulso importante al comercio exterior junto con por supuesto la digamos que la pandemia no siga no siga extendiéndose porque a medida que se modere la pandemia vamos a tener menos restricciones en los puertos por ejemplo que han enfrentado restricciones por razones de pandemia perfecto muchas gracias Manuel Felipe siguiente pregunta y comentario muchas gracias Alejandra me gustaría si también tuviera algún tiempo Felipe para reflexionar respecto de mi comentario Felipe si mira Manuel yo creo yo te iba a contestar con una pregunta a ti porque me quedó primero agradecerte el comentario la verdad que estábamos yendo en base a lo que nos nos llevaba Alejandra ¿no es cierto? pero yo estoy muy muy de acuerdo contigo en el sentido de que todos los países exitosos han logrado desarrollar una estrategia exportadora o sea exitoso en términos de su desarrollo una estrategia exportadora exitosa es parte del condimento es parte de la esencia de un país que logra llegar al desarrollo no hay casos de países que y por lo demás para un país pequeño como el nuestro es todavía más evidente ¿no es cierto? que tenemos que mirar los mercados mundiales cuando tú hablabas de esto de de las cadenas de valor de mejorar las cadenas de valor ¿cierto? y tú decías mira pero esto ser de alguna manera entrar en esta segunda fase exportadora o tercera fase exportadora la pregunta que yo te hago esto no es tener ¿no es cierto? política industrial o dirigismo en el sentido de decir vamos a desarrollar esto pero ¿en qué políticas públicas? esa es la parte que me quedó como dando vuelta ¿en qué políticas públicas estás pensando? te pongo varios ejemplos así de los titulares todo el desarrollo que tuvo en la Emilia Romana en Italia por segunda guerra mundial desarrollo de la industria todas las lavadoras hoy día son las cafeteras otras cosas digamos que nos vienen de allá es una cosa que fue construida donde tú tienes miles de pymes las pymes se desarrollan al amparo de las grandes empresas aquí en Chile quieren que hayan pymes sueltas digamos que no estén conectadas con los procesos productivos de las grandes empresas una forma de pensar muy poco moderna a mi juicio fue un ejemplo en Japón te pongo otro ejemplo en los años 70 disculpen esto es alergia no es COVID en los años 70 el MITI en Japón pescó a las empresas de artefactos electrónicos para el hogar y les dijo ¿por qué no hacen el desarrollo el ARR&D la investigación y desarrollo en manera conjunta y compiten en todo lo demás? y entonces el lema era angosto bajo y corto allá tienen problemas de espacio y resulta que finalmente generaron toda la revolución de los microcomponentes y conquistaron los mercados mundiales un ejemplo para Chile de casos exitosos con la intervención del Estado la cantidad de generadoras eléctricas de centrales de paso lograron poner de acuerdo estando presente allí el Ministerio de Energía allí para lograr agüenar como agüenador para construir para poner de acuerdo a regantes de la agricultura con empresas eléctricas cosa que uno podría haber pensado que son normalmente enemigos declarados siempre compiten por el lago en este caso se pusieron de acuerdo para hacerlo y resulta que Chile hoy día tiene después de haber tenido casi nada hoy día tiene más de 100 centrales de ese tipo que son que son importantes y un ejemplo potencial no hay nada más parecido en el mundo a Nueva Zelanda que la región Daisen que es una región que está productivamente muy atrasada ¿ya? lo tiene todo pero resulta que el problema de generar la ganadería que es un sector que está cuestionado hoy día por problemas medioambientales pero estoy diciendo cómo lo hicieron los neozelandeses el problema es que no hay frigorífico y no hay frigorífico porque no hay suficiente ganado y no hay un puerto exportador porque no hay ganado ni puerto frigorífico ¿cómo haces tú para que se logre construir una cosa en la cual tú requieres de varios procesos que están integrados entre sí y que son de empresas distintas? en 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 Nueva Zelanda ellos fueron tenían un un propósito ellos no hicieron las inversiones la hicieron siempre los privados pero entendiendo que el negocio está en que tú vas construyendo las partes y piezas para hacer no siempre resulta en en cuando cuando en Acar estaba cerrándose la minera del carbón se quiso hacer un clúster para construir muebles modulares como la zona la zona de la zona de construcciones ricas en madera y claro llegaban las tapas de las mesas con hoyos redondos y los que hacían las patas llegaban con el carbón cuadrado entonces no todo eso es un tema de coordinación que que sin la ayuda del Estado especialmente cuando hay sospecha y recelo y no y que lo mejor que puedes si si desconfías acertarás esa manera de de pensar solamente con alguien que haga las veces de abuenamiento de resolver los problemas es el Estado el último ejemplo que doy hace algunos años atrás la CONAF el Ministerio de Agricultura juntó a los grandes empresarios madereros con ONG ambientalistas con representantes de los pueblos originarios con universidades con científicos y autoridades públicas entre otros para hablar sobre el desarrollo forestal nunca no se conocían entre ellos todos les preocupaba la parte forestal por cada uno por su propia razón al cabo de un año de trabajo publicaron un libro bien interesante que se llamó el plan de plan de desarrollo forestal de Chile hasta el año 2036 los incendios forestales después quemaron también este plan pero estoy poniendo como ejemplo de cómo tú puedes a personas que tienen recelos actividades que son recelosas entre sí conectarlas para trabajar de manera conjunta por un objetivo común y eso es algo que uno lo ve todo el tiempo en las economías desarrolladas en Estados Unidos hay un señor con un maletín que recorre no un señor varios señores con un maletín que recorre en todas todo el país a lo largo y ancho para poner a disposición de los empresarios el que quiera todo lo que son los adelantes y desarrollos tecnológicos que se han hecho en la defensa en el sector defensa en el sector salud que son los dos principales entre otros digamos son maneras porque ahí la falla principal es el acceso a saber que existen esas posibilidades entonces esas son cosas en que los estados intervienen activamente la comisión de no es la de productividad sino que la de innovación que hay en Canadá por ejemplo es una cosa impresionante todo lo que ha hecho simplemente abuenando y aprestando accesibilidad técnica al sector privado y también al sector público el sector público también necesita modernizarse entonces esas son cosas Felipe que yo creo que no hay que reinventar la rueda hay que irse a ver lo que hacen los países desarrollados directamente en esta cosa y un ingrediente común en todos esos casos es que las agencias cargadas de esto tienen planes estratégicos para poderlo lograr que me imagino que ProChile también lo tiene porque hay que mirar esto no caso a caso sino que con un sentido de orientación más de mediano disculpen yo le advertí que era bueno Pablo muchas gracias Manuel la réplica del profesor Felipe y luego pasamos a las preguntas en razón del tiempo bueno profesor Felipe la réplica no yo lo que creo lo que Manuel está apuntando todos estos ejemplos son ejemplos de coordinación básicamente ¿no es cierto? o sea ¿qué rol puede generar el Estado en términos de coordinar a las distintas partes para generar un esfuerzo más compartido para poder cooperar ¿no es cierto? y yo yo me quedo con esa con esa idea y hay que buscar la forma de hacerlo en cada en cada uno de estos de los casos y de las oportunidades que tengamos de coordinar en otros casos la coordinación ocurre en forma más natural pero hay casos donde no ocurre perfecto muchas gracias Felipe ahora sí en razón del tiempo tenemos que dar paso a las preguntas Juan Ángel consulta bueno muchas gracias me gustaría saber qué opinan los profesores sobre la posible explotación y exportación de hidratos de metano o hielo de metano ya que hasta el momento las costas de Chile es considerada la principal reserva mundial de este combustible fósil y principal sustituto del petróleo y gas principalmente ¿creen que Chile podría perder la oportunidad de explotar este combustible fósil y convertirse en un país rico como los Emiratos Árabes ya que la tendencia mundial está dirigida hacia el uso de energías renovables ahí no sé quién quiere tomar la pregunta si Felipe o Manuel yo la verdad que sobre el tema no tengo conocimiento específico sobre el mercado de hidratos de metano para poder contestar esta pregunta me parece sí que estamos yendo Chile muy rico en energías renovables pero puede que tengamos alguna y uno tiende a pensar en el hidrógeno verde como un elemento de competitividad como mencionábamos en el trabajo nosotros elemento de competitividad de nuestras exportaciones no sé dimensionar cuánto qué oportunidad realmente tengamos en hidratos de metano no sé Manuel si tú conoces el tema no lo conozco pero sí creo que a mí me gustaría averiguar un poco más porque en partida es un combustible fósil el metano y por lo tanto no es energía renovable y el metano uno se sabe que es altamente contaminante y uno de los principales causantes del problema de pérdida de cataozono entonces en ese sentido habría que averiguar más o sea estoy tirando más bien preguntas que respondiendo la consulta que se me hace muchas gracias a ambos Cristian González agradeciendo la interesante presentación de Felipe quisiera preguntar si dentro del estudio han considerado como fomentar expandir y fortalecer los niveles de sofisticación de nuestra matriz exportadora incrementando con ello la productividad y por cierto los valores retornos exportados y mira respecto de este tema nosotros estamos de alguna manera influidos por lo siguiente ¿cómo tú diversificas? porque en el fondo es como diversificar nuestra matriz exportadora nosotros miramos los trabajos de los casos en un trabajo anterior publicado en la revista Estudios Públicos de Nueva Zelanda y Australia y encontramos algo que era de alguna manera contraintuitivo y es que estos países no habían llegado al desarrollo diversificando su matriz de exportaciones sino más bien habían mantenido la concentración de exportaciones habían desarrollado otras cosas en el camino pero se habían desarrollado en base a los sectores donde tenían ventajas comparativas entonces yo tengo una aproximación en esto de decir mira estupendo que podamos diversificar la matriz la pregunta es cómo son los instrumentos para poder diversificar la matriz más allá de los que hemos planteado porque todo lo que es tener tratados internacionales que nos permiten acceder a otros países en condiciones favorables nos ayuda a diversificar la matriz productiva sin duda entre otras cosas porque los productos más sofisticados y en los cuales nosotros podríamos diversificarnos enfrentan mayores aranceles en los países sin tener preferencias arancelarias es lo que se llama el fenómeno del escalonamiento arancelario entonces creo que hay varios elementos que uno dentro de nuestras recomendaciones que permitirían diversificar pero pensar también que nosotros podemos o sea tenemos que aprovechar las ventajas de lo que tenemos o sea por ponerlo de una manera no creo que nosotros nos vayamos a transformar en un periodo breve de tiempo en un país exportador de bienes de capital donde nuestra gran elemento nuestra gran diferenciación sea la importación de bienes de capital pero habiendo dicho eso creo que hay oportunidades de poder hacerlo de poder diversificar ¿no es cierto? atendiendo a nuestras ventajas competitivas y sobre todo en los temas de servicio eso creemos que tenemos también en la industria pero hay unas ventajas importantes en el área de servicio muchas gracias Felipe Manuel ¿algún comentario? no Felipe lo dijo todo perfecto está de acuerdo Manuel Agustín Rodríguez pregunta y comenta sabemos que uno de los argumentos más repetitivos en torno a la economía chilena es dejar de pensar en su actividad exportadora y tomar el camino de la industrialización esto pensando en nuestra cultura como también en nuestros factores e historia en torno al intento de industrialización fallida ¿es posible llevarlo a cabo? ¿qué creen ustedes? Felipe Manuel bueno yo sobre el tema de industrialización mi punto es lo siguiente yo creo que algunas de las cosas que hemos planteado ayudan a la a esta diversificación yo no sé si en la industria directamente por ejemplo todo este tema de las industrias creativas uno podría decir eso es industria pero en realidad es servicio la industria creativa es servicio todo lo que hemos desarrollado en materia de otro tipo de servicios ahí creemos que tenemos un potencial muy fuerte pensar yo no creo creo a ver no es que no crea creo que es más difícil que Chile pase a ser nosotros somos una potencia minera somos una potencia alimentaria no es fácil que pasemos a ser una potencia industrial no es fácil que pasemos a ser una potencia industrial habido dicho esto creo que profundizar tratados de libre comercio nos va a ayudar si uno uno mira muchos hay muchos tratados donde donde nosotros tenemos acceso en condiciones especiales voy a poner un tema que puede ser más conflictivo o más discutible el TPP11 el TPP11 hoy día la aprobación del TPP11 nos permitiría acceso a mercados en condiciones mucho más favorables de las que tenemos y Perú ya lo tiene entonces estamos compitiendo con otro país que es país vecino un país que tiene una estructura productiva bastante similar a la chilena y en la cual nosotros estamos cediendo parte de nuestra ventaja así que lo dejo ahí porque creo que Manuel va a querer decir algo por lo menos lo veo con dos dedos parados no sé si eso es no, no, no era una pose muchas gracias Felipe Manuel ya está preparado así que lo que usted diga cuéntenos qué piensa a ver yo yo tengo la impresión que que elegir a priori un sector que se va a desarrollar y tratar de desarrollarlo sobre la base de prácticas proteccionistas o sea más bien de cerrarse es una estrategia que que donde ha funcionado más es en los países que tienen un mercado interno grande no ha funcionado ningún caso que yo conozca en países que tienen un mercado interno chico ya porque ahí las economías de escala son muy importantes en Chile yo creo que fue necesario hacerlo el que inició este tipo de política fue Gustavo Ross que era un ministro de Hacienda tremendamente conservador y era porque sencillamente se habían desplomado los mercados internacionales y por lo tanto había que fabricar las cosas o no tenerlas en la década de los 30 entonces no creo que sea esa la manera de atender pero Australia por ejemplo que es un país que la minería del cobre también es muy importante para ellos tiene un vínculo con proveedores de la minería del cobre que es yo no sabría que preguntarle a Patricio la cifra exacta pero no es ni siquiera 10 a 1 una vez le pregunté me dijo mira si fuera 100 a 1 no me no me extrañaría es una cosa que se han encargado de generar cadenas de valor interna dentro de lo que es su principal actividad sin sacrificar eficacia ni eficiencia ni nada y también en eslabonamientos hacia adelante también de la propia minería del carbón y para eso y son en general proveedores que detrás de eso hay mucho esfuerzo de investigación y desarrollo para poder desarrollar ese tipo de actividad entonces yo tengo la impresión que que Chile tiene que tiene que tratar de mantener funcionar aquellas cosas donde claramente lo puede hacer bien y donde lo puede hacer bien donde tenga ventajas comparativas en el tiempo incluye muchas cosas que no hemos desarrollado por fallas de coordinación como dijimos en algún encuentro anterior y en otros por otro tipo de fallas de coordinación que tiene que ver más bien con desaprovechar el tremendo poder de compra que tiene la gran minería del pobre para desarrollar una capacidad buena de proveedores a nivel doméstico pero cuando tú tienes una buena cantidad de proveedores después te hacen un paro porque la minería termina entonces esas son las cosas en las cuales es muy importante trabajar de manera que no hayan depredadores en estas cadenas de valor que se fagociten los unos a los otros porque la lógica es la cooperación y no el explotarse los unos a los otros eso es eso es un un tema que tiene que ver mucho con las instituciones la manera como se hacen los contratos etcétera en la cual nuevamente lo mejor es mandar a alguien a Australia que vaya a aprender cómo lo hicieron y no para hacerlo igual sino que para no tratar de reinventar la rueda en áreas donde la rueda ya está ya existe ya hace alguna muchas gracias Felipe Manuel para ir cerrando esta ronda de preguntas la última que tengo acá es de Juana Angel y con esta pregunta terminamos tengo otra pregunta para los profesores por favor el capital humano es clave en la productividad y de exportaciones pero ¿creen que Chile tiene su capital humano preparado para enfrentar la disrupción de la industria 4.0 en lo personal? en general creo que no ¿cómo Chile podría abordar este shock tecnológico sin generar una transición del conocimiento que afecte negativamente al empleo destruyendo trabajo donde yo creo que es algo que veíamos lejano 10 a 20 años pero creo que la pandemia ha acelerado súbitamente este cambio estructural de las habilidades requeridas para el nuevo empleo ¿cómo el Estado podría hacerse cargo de este problema? gracias bueno mencionábamos mencionábamos en el estudio un programa piloto para generar 15.000 empleos con capacitación anuales en en áreas digitales en áreas de conocimientos digitales que nosotros proponíamos escalar a 100.000 empleos manuales a 100.000 personas que tienen este programa que la ventaja que tiene es que se hace junto con la empresa privada lo hace el Estado con la empresa privada y después de alguna manera tiene una alta empleabilidad la gente que sale de este programa entonces creemos que este es un tipo de iniciativa que podría hacerse para poder abordar este problema que menciona bien Juan Ángel porque hay un tema con la con con el de alguna manera como se está rediseñando el mercado laboral los nuevos empleos la amenaza que sufren los empleos existentes entonces creo que este es un camino la buena noticia que yo diría es que en general la tecnología en términos netos ha sido creadora de empleo más que de estructura de empleo o sea lo que se ha observado es que aunque se destruyen algunos empleos se crean más empleos entonces hay que poner mucho mucho énfasis en la capacitación para que la gente que pierde un empleo no solamente en la educación sino que en la capacitación para que los que pierden un empleo se puedan reconvertir y tener acceso a oportunidades de los nuevos empleos que se van a crear perfecto Manuel yo lo que diría es que así como el desarrollo exportador forma parte intrínseca de los actos a la modernidad la educación y la capacitación de la fuerza de trabajo también lo es es una cosa es un elemento esencial y yo coincido con quien hace la pregunta que en Chile tenemos muchas cosas al debe en esa materia los jóvenes que salen de la educación media que dan la prueba ¿cómo se llama esta que hace la OCDE? se llama algo así creo se me confunden las siglas de repente nos va pésimo o sea incluso los que salen de la educación particular pagada supuestamente la mejor educación tienen tienen resultados mediocres especialmente en aquellas partes que tienen más que ver con las habilidades que se requieren en los tiempos modernos matemáticas principalmente yo he hecho clases en la Universidad de Chile en la Universidad Católica en la Universidad de Talc yo te lo he dicho muchas veces y cuando hago preguntas de desarrollo para pensar y resonar yo no veo grandes diferencias entre los alumnos de esas tres universidades cuando hago preguntas intensivas matemáticas hay una tremenda diferencia o en inglés para qué decir sobre lecturas en inglés entonces y eso no es culpa de los jóvenes que estudian en la Universidad de Talc ellos vienen mal preparados del colegio y entonces entonces yo creo que está poniendo la pregunta está poniendo el dedo en una llaga abierta que nosotros tenemos y me encantaría que los candidatos presidenciales cualquiera de ellos se refiriera a algunos de los temas que nosotros hemos discutido en este seminario porque yo no he visto que o sea el esfuerzo en educación no puede ser solo la gratuidad a propósito de la gratuidad resulta que en esta pandemia las universidades estatales lo han pasado muy mal el estado regateó con las universidades los recursos son formas de conseguir plata más que más que de construir futuro entonces no sé yo creo que la prioridad en materia de cómo nosotros educamos a nuestros niños preescolares escolares y jóvenes universitarios es un tema en el cual nosotros tenemos todavía un camino largo por recorrer y que deberíamos hacerlo desde ya y para qué decir las habilidades técnicas capacidades de institutos profesionales etcétera que es a donde enfocada la pregunta bueno como parte de la facultad de economía y negocios de la universidad de talca y en nombre de nuestro decano rodrigo herrera leiva quiero agradecer manuel felipe jorge por su participación en este seminario y finalmente le agradezco vuestra asistencia invitamos a los participantes a estar atentos a nuestros seminarios y conferencias desarrolladas por la universidad de talca y sigue plan muchísimas gracias espero verlos en otra oportunidad nos vemos un abrazo gracias muchas gracias muchas gracias Alejandra y a todos los estudiantes a quienes preguntaron también tuvimos una muy buena audiencia así que muchas felicidades gracias estén bien